Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando Historia del Cristianismo. En la sección anterior, o en las dos secciones anteriores, estuvimos hablando acerca de Martín Lutero. Hoy vamos a hablar acerca de la Iglesia Luterana. Martín Lutero personalmente no fundó la Iglesia Luterana, ni planeaba que sus enseñanzas derivaran en una nueva denominación cristiana. Por el contrario, Martín Lutero escribió lo que a continuación voy a decir, y esto es textual. Ruego porque dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría, pues, beneficiarme a mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones. Fuera a todos ellos. Y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. ¿Qué le parece a usted esta afirmación o expresión de Martín Lutero? Él no quería que se fundara la Iglesia Luterana. Básicamente, el movimiento luterano o las iglesias luteranas fue fundado y creció sin el consentimiento de Martín Lutero. Martín Lutero fue un expositor, un escritor, un opositor al sistema corrupto que había en su época en la Iglesia Católica. Pero no tenía la intención de fundar una iglesia nueva. Fueron sus seguidores quienes dieron el nombre del reformador al nuevo movimiento. Y de hecho, no hay una sola iglesia luterana, sino que hay varias ramas de la iglesia luterana. Pero, en términos generales, las iglesias luteranas creen en lo siguiente. Hice un pequeño resumen de las creencias de la iglesia luterana. Creen en Jesucristo como el fundador espiritual de la iglesia. Creen en la Trinidad. Creen que Dios no justifica a los hombres por sus obras buenas, sino más bien por su fe. Rechazan la primacía y autoridad católica del papado como institución divina. No creen en el purgatorio. Creen en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Creen también en la doctrina de la cosubstanciación, que es cuando coexisten las sustancias del cuerpo y la sangre de Cristo con la del pan y el vino en la comunión. Creen, permiten las imágenes como medio de enseñanza, aunque no a la manera como lo hace la iglesia católica. Y practican el bautismo de infantes, de la misma manera como lo hace la iglesia católica. Una rama de la iglesia luterana también, acá en Estados Unidos, aceptó el matrimonio entre personas del mismo género, lo cual les ha causado otras divisiones, porque en términos generales los luteranos no han estado de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo género. Actualmente en el mundo hay unos 70 millones de luteranos. En la próxima sección vamos a hablar de otro de los líderes de la reforma protestante. Vamos a hablar de Ulrico Zwinglio. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.